Hola. Amigos. Ahora les comparto una bebida fortificada y energética, ideal para corredores y para el público en general. Bueno los ingredientes son, una piña gota de miel mediana. La cual te aporta, vitaminas C, B1, B6, B9, ácido fólico y un poco de vitamina E. Y minerales como el potasio que es un mineral elemental en nuestro organismo. Kiwi. Una pieza de kiwi nos aporta más del 80% de la vitamina C que nuestro organismo necesita para evitar los resfriados. Espinacas. En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, como así también vitaminas del grupo B, B6, B6, B2, B1, y ácido fólico, vitamina B9. Asimismo, contiene sustancias antioxidantes como los flavonoides, y carotenoides, la luteína y la ceaxantina, neoxantina. Azúcar al gusto. Decidimos agregar este endulzante de origen natural extraído de la caña, ya que asistimos a un curso vegano y es el más común para endulzar las bebidas, pero ustedes pueden endulzarlo a su preferencia, ya sea con miel, piloncillo, o dátiles, etc. Y por último el, agua. Para diluir la bebida. Procedimiento, empezamos a pelar y a cortar en pequeños trozos el kiwi, para irlo agregando al vaso de la licuadora. Enseguida quitamos los tallos a las espinacas y las rebanamos. A la piña la empezamos a quitarle bien la cáscara para rebanarla y cortarla en trozos y la agregamos también al vaso. De gusto un trozo de piña y, noto que está bien dulce. Ahora agregamos las espinacas al vaso de la licuadora. También vamos a agregarle un poquito de agua, para que se muela más fácilmente en la licuadora. Y agregamos azúcar al gusto. Con eso está bien porque la piña está bien dulce y no necesitamos tanta azúcar. Ok. Ya agregamos los ingredientes bien al vaso de la licuadora. Entonces tapamos muy bien. Procedemos a licuar en esta opción, a y mero. Bueno en esta opción. Quedó bien molido. Y luego vaciamos a la jarra, a la que ya teníamos previamente con un litro y medio de agua. Vaciamos. Y obtenemos una jarra de 3 litros y procedemos a mover muy bien con una cuchara grande para que quede bien mezclado. En un vaso muy limpio, procedemos a vaciar. Voy a probar. Bien sabroso. Sabrosísimo. Aquí cortamos.